La administración, lo que noto yo y notamos la mayoría de mi edad, es que tiene un gen de burocratización, es decir, es muy burocrática y ese gen impregna sus páginas web, sus aplicaciones, de tal manera que las hace muy poco amigables con el cliente, que somos nosotros, los usuarios.